Dios mío, mi gente que es la vivienda más activa, como aquí ya ustedes saben Estoy viendo la quinta temporada, vamos a verla A ver como es la quinta temporada de Fortnite Vamos a ver como es, yo no sé como es, si es que Vamos a verla, yo todavía no la he visto Vamos a ver como es para allá Lo consiguieron, seguimos aquí Sí, pero el punto cero está expuesto, tienes que entrar Oh, venga ya, lo último que necesitamos es otra réplica mía en el bucle No, lo último que necesitamos es que alguien escape del bucle, tienes que entrar ahí y arreglarlo Entendido señora, yo me ocupo Y no llames la atención de los siete Jones, hasta ahí Vale, solo hay que estabilizar el punto cero y volver a sellar el puente, pero sin que nadie escape Fácil, ¿no? Vale, busca los mejores cazadores de todas las realidades Firmas trianguladas y alineadas Espero que funcione Bien, vale, mira la atención de los siete ¡Cae el vuelta! ¡Sú смотрите! ¡Muchas gracias! ¡Nadie escapará del bucle! ¡No si puedo impedirlo! Estoy tratando de reunir a los grandes cazadores de todas las realidades y he empezado con los mejores. Convencer a mando ha costado muchos créditos, pero ya sabéis, este es el camino. El plan, desatar el caos. Y no hay nadie mejor para ese trabajo. Menes, el mejor gladiador de la realidad. No conoce la derrota. Mancake, una tortita forjada en una plancha de rabia. Y Maid, ya sabéis, solo una guerrera bárbara cambia formas. A su paso por la isla, tendrán cuentas que saldar y recompensas que conseguir mientras nos preparamos para la siguiente fase. Y solo acabamos de empezar. ¿A qué estáis esperando? La cacería ha comenzado. ¡Ah! ¡Ah! Ya más también la quedo viendo. ¡Ah! que incluye el pase de batalla, siempre tendréis el pase de batalla de la temporada en curso os lo podréis quedar para siempre, pack de club mensuales este mes, enseguida el traje el pase de batalla normal, así que con 500 povos extra, un poco no te voy a perder, pero no te voy a desañadir 25 niveles de paseo de hoy en cualquier momento bueno mi gente esta fue, esta fue la temporada y este año, vamos a ver un video con verbo